Comenzamos con el partido que jugaron en Santa Fe, Colón y Ñul El que le pegaba era Cáceres por arriba del travesaño Este es un alley, jugaba Luis Islas en el arco de Ñul Muy bien Luisito Ahora, Vidal González, el turco Y la pelota que se va afuera Se prepara Marcelo Escudero y el gol de Ñuls Volvía, reaparecía Marcelo Escudero, el pase es de Gavrich Marcelo que la deja picar y después la pone junto al palo derecho Ahora Sara Legui, otra vez Vidal González Müller, Islas Segundo tiempo Priotti y el que tapa es Díaz, el arquero de Colón Valdivieso, Escudero y la pelota que se va afuera Atención con esto, un alley La paró con el pecho Rizzo, un golazo en el empate para Colón Un gol notable de Rizzo, vale la pena verlo otra vez La paró con el pecho, la durmió y cuando venía cayendo De zurda ponía el partido uno a uno Cambié falta de Basualdo ahí Frente a Rizzo Y Hugo Cordero que le muestra la tarjeta amarilla Ya tenía una, el capitán de Ñuls se quedó con 10 Torezani Gambier Islas El final, uno a uno en Santa Fe